Muchachos, si quieren ganarse la escopeta nueva y su nueva skin tan bonita como ven en pantalla así como lo hizo Andrea con 9 giros, pues dejen su like, créanme, funciona háganlo y créanme que va a funcionar muchachos, pilas Alok es el personaje más usado del juego y por ende muchos lo desean gracias a su poderosa habilidad que te permite curarte mientras rusheas, velocidad de atacar en pvp y mucho más sin duda alguna es una ayuda extra que te puede ayudar a ganar partidas importantes y no muchos tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestras cuentas ya que no muchos recargamos diamantes pero si hay otras alternativas baratas así que cuestan oros o a veces te lo regalan para poder siempre salir vencedor en muchas batallas y en este vídeo te traigo las mejores combinaciones de personajes baratos para ganar en Free Fire en caso de que no tengas a Alok por supuesto, o Alok o como se escriba muchachos así que no olvides dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario, vamos con el vídeo como soy chévere y ustedes son mucho más chéveres que yo, les voy a traer las mejores combinaciones para el modo solitario para que estés ahí solito nomás así que como número uno, tenemos a A124 con Antonio y Miguel y ya como cuarta opción queda en ti si meterle a Kla o a Jato, ok? la palabra más importante de Free Fire es sobrevivir si no permaneces vivo, es obvio que no vas a ganar la partida, ¿no crees? entonces, esta combinación de personajes te da una bonificación de vida inicial gracias a Antonio ese man que tiene ahí cara de rapero, de trapero para aprovechar hoy en este modo deberás ser un poco agresivo o sea, apenas cae, andate corriendo de una y todo agresivo para no malgastar la habilidad de Miguel que cuando matas a alguien te dan EP o puntos de energía ya debes de saber todo esto podrás utilizar la habilidad de A124 y curarte es sencillo, matas a alguien con Miguel y te curas con A124 porque Miguel te da esa rayita amarilla y la A124 convierte esa rayita amarilla en vida así de fácil y como cuarta habilidad pues puedes aprovechar a Kla ya que ahí tú vas, caes de cabeza con los manes y te vas de puñete y le rompes el cráneo con un solo puñete de Kla así de fácil entonces, la habilidad consiste en eso le metes un puñete con Kla, tienes vida con Miguel y por las mismas te curas con A124 así de fácil y si quieres ahí andar de todo loco en vez de Kla usa a Jato ya que a Jato cada vez que tienes la vida baja te da un poquito más de poder, así, penetración de armadura o sea, tú tienes vida baja con a Jato y ves, le empiezas a disparar a otra persona y lo empiezas a matar rapidito porque como que tiene más baja, la más fuerza, ¿me entendiste? una cosa muchachos deberás jugar con A124 como personaje principal ya que su habilidad es exclusiva no la puedes usar como secundaria así que vas a tener que ir vestido como una mujer sexy toda sexy para jugar ahí, ¿me entiendes? como segunda combinación vacancísima tenemos a Andrew, Paloma y Maxine yo recuerdo que Andrew fue el primer personaje que dieron no me acuerdo, fue entre Andrew y este más de Ford el negrito haitiano, como lo había dicho yo en un video anterior hay una palabra que describe perfectamente esta combinación equilibrio si usas las habilidades de estos tres personajes tendrás la mayor protección de Andrew que es más capacidad de armadura vas a poder llevar ahí munición extra de AR de rifles de salto gracias a Paloma y la curación que es mucho más rápida gracias a Maxine te curas con él mucho más rápido un poquito más rápido en realidad escuchen, no es la combinación más agresiva pero sí es la combinación más segura de verdad que lo es esta combinación es más tranquila ya que la puedes usar si eres un jugador con paciencia un campero para que me entiendan un campero hasta las mismas y como combo adicional como cuarta habilidad para esta combinación vacancísima puedes ponerte a Kelly para tener un poco más de velocidad en el momento ahí de andar como chivo loco por todo el mapa ahí con Kelly bajé nadie te detiene y como segunda opción puedes ponerte a Miguel en la cuarta habilidad y así serás el inmortal campero ya que matas a alguien y te dan EP así de fácil y sencillo muchachos esto es el manual del campero en pocas palabras como golencito como tercera combinación de personajes increíblemente chetada tenemos a Andrew a Miguel a Nikita y a Caroline si quieres esta combinación se enfoca a jugadores mucho más agresivos esos manes que quieren ahí caer y por las mismas matar y que amen el combate a media distancia si te encanta perseguir jugadores ahí corriendo y eliminarlos Miguel te permitirá curarte indirectamente tanto Caroline como Nikita te ayudarán a tener el combate a tu favor ¿me entendiste? que te lo explico esto es dependiendo del tipo de arma que prefieras llevar ya que si llevas escopeta pues con Caroline tendrás más velocidad de movimiento porque esa es su habilidad especial es más hay muchos rumores que me dicen que los personajes femeninos se mueven mucho más rápido que los masculinos no sé la verdad cómo funciona eso yo creo que sí yo creo que no la verdad no me he dado mucha cuenta pero otros me dicen que sí ahora imagínate tienes un personaje mujer y que se mueva más rápido con escopeta pues poderoso muchachos poderoso y con Nikita pues así de fácil y sencillo vas a tener la recarga de armas más rápidas las ametralladoras y ya sabes ¿qué más puedes pedir? cargas rápidas uff de todo un poco lo tienes todo para es matar hasta las mismas ser un pro player en este de aquí sin necesidad de algo como siguiente combinación que te va a gustar te va a encantar y que no necesitas a Locke para ser un pro player tienes a Ford a Maxine y a Kelly y hay un plus que puede ser Misha si eres un jugador más estratégico esta es tu combinación te podrás mover con mayor facilidad ya sea a pie si eliges a Kelly o en un vehículo si es que escoges a Misha ya sabes hay momentos en los que es un poco más seguro permanecer un poco afuera de la zona y para eso Ford te va a reducir el daño que tú recibes al estar fuera o mejor dicho en zona cuando te da la tormenta y te baja los puntos Ford te ayuda a que no te baje tan rápido esos puntos ¿ok? por eso puedes estar un poquito fuera de zona y Maxine te ayuda a curarte rápidamente la vida una vez que sales en zona o estás en zona pones a Maxine y ves no ha pasado nada es como que fueras inmortal pero mi gusto personal en vez de Misha ya que en un video anterior dije que era un personaje menos usado puedes ponerte a Miguel Miguel puede estar en todos los tops porque la verdad es muy buena su habilidad puedes darle un buen uso a esa habilidad y te lo pones como personaje principal y listo sé que es un consejo un poco asqueroso ya que eso de espaldear no me gusta mucho pero te doy opciones allá tú quieres usarlos y unirte en el lado oscuro la de los camperos espalderos con silenciado y ya saben muchachos como algunos decimos a veces la mejor estrategia es no combatir sino moverte sin parar y estar ahí un poco lejos de lo demás para que no te puedan matar y esperar a que ellos se mueran y aquí como un regalo adicional ya que la mayoría nos gusta jugar en escuadra y perder puntos a lo bestia te traigo las mejores combinaciones para el modo duo o escuadra cada combinación dependerá del equipo para ser más eficaz y si estás acostumbrado a jugar con un amigo o escuadrón de manera fija estas opciones que te voy a mostrar te van a ayudar a ganar créeme Laura, Rafael y Kelly si juegas en escuadra es útil tener un jugador que pueda flanquear bien es una combinación dedicada a emboscar enemigos por los lados o por detrás suena raro pero igual por detrás en pocas palabras espaldearse será un espaldero profesional mientras el resto de tu equipo los mantiene ocupados dándoles balas Kelly te permitirá moverte rápidamente y escapar con facilidad para espaldear Laura te dará más precisión al poner la mira y cuando estés listo para disparar activa la habilidad de Rafael para que tenga silenciador y así nadie te ve no sabrán de dónde vinieron esas balas ya sabes como te dije deberás jugar con Rafael como personaje principal ya que es su habilidad exclusiva y como cuarta habilidad pues te recomiendo a Moco mi personaje favorito ya que cuando disparas tus amigos pueden ver dónde está a quién le disparaste y dónde se va a esconder así mismo tú también puedes verlo y es un buen combo créanme eso fueron las combinaciones por el vídeo del día de hoy si desean más combinaciones ya con personajes un poco más complicados dejar en los comentarios dejar su like y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete!